Unidad 1, química, construcción de la materia, séptimo básico, ciencias naturales del colegio Jardín López, que es la materia, estamos revisando lo que es la materia, cómo separarla, y luego seguimos con los gases, sus variables y sus leyes. Los invito a verla. ¿Qué es la materia? Vamos a decir que la materia es todo lo que podemos observar o podemos tocar, pero ¿cómo realmente son las moléculas de la materia? Eso lo podemos responder a través de la teoría corpuscular de la luz. ¿Pero por qué la luz tiene que ver con la materia? Ah, muy simple. Antiguamente, en el siglo XVII, para saber qué era la materia, también tenían que definir qué era la luz. Para ello, hicieron una experimentación que tenía que ver con una vela y cómo la luz de la vela traspasaba los objetos. Entonces, se llegó a la conclusión que los sólidos, sus partículas, estaban muy juntas y es por eso que la luz no podía traspasar por ella. En los líquidos, en su parte, estaban un poco más separadas y es por eso que podía pasar la luz. Y en cambio, en los gases, estaban muy separadas estas partículas y es por eso que la luz traspasaba los gases. Y de esa forma, podemos llegar a este modelo de saber cómo es la materia y cómo están formados dentro de sus estados. Avancemos. Entonces, a la materia la vamos a dividir en dos tipos. Las sustancias puras y los compuestos. Vamos a llamar a la sustancia pura como la que está formada por un solo elemento químico. Y siempre será ese elemento, aunque nosotros tratemos de separarlo. Es el ejemplo del oxígeno, es el ejemplo del oro, es el ejemplo del cobre, es el ejemplo del sodio. Y están los compuestos. ¿Qué serán los compuestos? Será la unión de dos o más elementos químicos que forman una mezcla. Estas mezclas pueden ser del tipo homogénea, es decir, que no se puede distinguir entre sí qué elementos comparte esta mezcla. En cambio, están las mezclas heterogéneas que sí podemos ver qué elementos comparte esa mezcla. Es decir, que se pueden distinguir entre sí. Para saber qué tipo de mezcla o qué elementos contiene cada uno de estas uniones, debemos realizar un método de separación. Existen métodos de separación para sólidos, para líquidos y para gaseosos. En el caso del sólido, tenemos el ejemplo del tamizado. En el tamizado, como dice, o como se distingue en el ejemplo, es la separación de un sólido con un sólido. Mediante el colador, las moléculas van cayendo una a una sólidos. Y en la parte superior van quedando los sólidos de mayor tamaño. La filtración es el proceso para separar la materia de un sólido con un líquido. Es decir, por ejemplo, cuando usted quiere hacer una ensalada y echarle limón, y no quiere comerse las pepas, utiliza un filtro, que es el colador, para separar el sólido del líquido. El líquido se escurre por el colador y la materia sólida, que sería la pepa, queda en la rejilla. La filtración. Y para separar líquidos misibles, es decir, que se pueden mezclar, existe la destilación. En este caso, es el calor o la temperatura la encargada de poder separar estos elementos. ¿Cómo lo hace? Un ejemplo claro es el agua con el alcohol. El agua, al ebullir o llegar a su temperatura mayor, que es de 100 grados Celsius, se vaporiza. En cambio, el alcohol se desvaporiza a menos cantidad de grados, a una temperatura de cercano a los 70 grados Celsius. En ese momento, se separa el alcohol del agua. Inteligente, ¿cierto? Y, hablando de calor, vamos a la transformación de la materia. La materia, de por sí, se transforma. Esta transformación pueden ser físicas o químicas. Los cambios físicos son los cambios que nos alteran la composición de la materia. Esto puede ser como los cambios de estado del agua, sólido, líquido, gaseoso, hielo, nube, río. Esto también puede ser por la hidratación térmica, es decir, cuando un resorte adquiere calor, puede estirarse. Cuando pierde el calor, vuelve a su tamaño original. Y existe también la transformación química. Y la transformación química en esta sí se altera la materia. Y el que lo altera es el calor. Este calor genera un cambio en la composición química. Es el caso del pobre voz esponja que está tratando de apagar un incendio soplando. No. O es el caso de cuando usted prende un papel, el papel cambia de color, desprende calor, desprende gas, entrega luz, se genera un cambio en la alteración química de esa materia. El comportamiento de los gases. Los gases es un estado de la materia que no podemos ver a simple vista. Este contiene características distintas a todos los otros estados de la materia. Una de las características fundamentales que tiene es la fluidez. Es decir, es la capacidad de completar de manera uniforme todo el espacio en el cual lo esté abarcado. Un ejemplo de ello son los globos. Usted sobra un globo y se infla de gas. Otro ejemplo claro es la compresión. La compresión de un gas es la capacidad de disminuir su volumen. Un ejemplo claro de compresión es cuando usted ese mismo globo lo aprieta. El gas se comprime y su volumen disminuye. Y por último, como característica de los gases, vamos a mencionar la difusión. La difusión es la capacidad de mezclarse con otros gases. Como por ejemplo, cuando una persona entra en una sala con un perfume. Ese perfume se siente. Y no es que el perfume se sienta. Es que las partículas de ese gas se mezclan con la que está en el entorno. Y es por eso que usted siente el gas. Vamos a hablar de variables. Cuando hablamos de factores que pueden repercutir en nuestro gas. La primera variable será la temperatura. La temperatura es la magnitud que mide el aumento o la disminución del calor. Y en los gases se mide en grados Kelvin. Otra variable importante es el volumen. Que es el espacio que ocupa este gas. Y lo vamos a medir en litros cúbicos o en metros cúbicos. Y tenemos la presión. ¿Qué es la presión? Es el peso del aire por metro cuadrado. Este lo vamos a medir en pascales. Y para calcularlo en pascales lo veremos en la próxima unidad. Y tenemos los gases y sus leyes. La ley de Charles indica que a mayor temperatura mayor será el volumen. Ya que la energía cinética del movimiento de las partículas genera este cambio. Un ejemplo claro de la ley de Charles es por ejemplo cuando tenemos esa olla con sopa o con comida. Y la dejamos en la cocina con el fuego y nos fuimos al baño o a hacer alguna actividad. Y cuando volvimos se había salido toda la sopa. Eso ocurre porque la temperatura va aumentando. Y el volumen va aumentando por la acción de la temperatura. Porque la presión es constante. La tapa siempre está ahí. Es el movimiento de las partículas del gas que se mueven por la acción del aumento de la temperatura. Todo lo contrario ocurriría. Si nosotros disminuyéramos la temperatura, ¿qué le ocurriría al volumen? Disminuiría. Entonces la ley de Charles dice que a volumen, a temperatura constante, el volumen va de aumento. Otra ley es la ley de Boyle. Esta indica que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Y tenemos la ley de Gay-Lussac. Esta indica que si aumenta la temperatura y aumenta la presión, el volumen es constante. Y así tenemos las tres leyes que conforman la ley combinada de los gases. Esta ley es una ley que se refiere a cada una de las variables que son la presión, el volumen y la temperatura absoluta. La ley de Charles establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. La ley de Boyle, por su parte, afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Y finalmente la ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentre a un volumen constante. La interdependencia de estas variables se muestra en la ley de los gases combinados y establece claramente la relación entre el producto presión, volumen y temperatura en un sistema permanentemente constante. Y esa fue la unidad de la materia y sus gases. Los invito a ver la próxima. ¡Nos vemos!